Gracias por continuar con nosotras esta mañana. La verdad es que uno se tiene que sotorreír a veces y a Dísele están saliendo las lágrimas. Pero agradecemos precisamente estar con gente con la que tenemos temas que compartir. Está Pedro Cano del Servicio Jesuita de Refugiados y Migrantes y Noemí Méndez Castro. A abogadas, especialistas en temas de migración y que son de la gente que han estado en este proceso respecto a los ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana que resultaron desnacionalizados. Aunque aquí no quiere que se diga esa palabra, desnacionalizado. Después de la aprobación de la ley 169.14, Noemí, tú que estuviste como abogada representando a mucha gente y que la Junta publicó la lista de los 55.000 que fueran a buscar su documento. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, me alegro que tú hayas puesto como punto de partida precisamente la lista de los 55.000. porque se suponía que la ley 169.14 era una reparación automática, sin trámites administrativos, a los efectos de la sentencia 168.13. Sin embargo, la ley 169.14 duró un periodo de España boba de un año. Es decir, la ley 169.14 fue promulgada, estaba en vigencia y don Roberto Rosario la guardó un año. La guardó un año en el sentido de que él subordinó la aplicación de la ley 169.14 a la auditoría. Y la auditoría está en la sentencia. Es decir, la auditoría no forma parte de la ley 169.14. La ley en ningún momento dice que está subordinado a que se haga la auditoría. La ley se suponía de aplicación inmediata. De aplicación inmediata. Sin embargo, eso se subordinó a la auditoría. ¿Pero qué pasó con la auditoría? En la auditoría había personas que estaban afectadas que no aparecían en la lista. Personas afectadas que tenían sus documentos secuestrados, inhabilitados, pero sin embargo no estaban en la lista de los 55.000. En esa lista de los 55.000 había personas que no estaban afectadas. Es decir, personas que no... O sea, fue una lista que no necesariamente reflejaba el problema. El problema, ok. Había personas que no estaban afectadas que se sorprendieron cuando salieron en la lista porque no tuvieron nunca ninguna dificultad para conseguir sus documentos. Sobre todo, había unos cuantos que no eran de ascendencia haitiana. Además de eso, además de salir en la auditoría, había otros requisitos. Esa fue la burocracia que generó esa lista. Y el otro requisito era el tema de la transcripción. Es decir, había que salir en la lista. Y luego de salir en la lista, que te transcribieran. El tema de la transcripción también fue otra interpretación de don Roberto Rosario. Porque de las mismas personas que colaboraron en la elaboración de la ley 169.14, la coherencia de la ley era, sin trámite administrativo, transcribir para ese grupo significaba... ¿Crear un gueto? No, no. Transcribir significaba liberar. Es decir, bueno, que un acta que está afectada, si tú la vas a liberar, pues tiene que poner algo por efecto de la ley 169.14. Eso no significaba que había que crear un libro nuevo de transcripciones, que fue lo que se hizo. Crear un libro nuevo, crear una duplicidad de registro, porque entonces estaba el registro original y estaba el registro que se generó fruto de la transcripción. Y ese registro, fruto de la transcripción, por supuesto, tenía un folio nuevo, un libro nuevo, un año nuevo. Y generaba dos registros. Generaba dos registros, una duplicidad de registro. Con esa duplicidad de registro, todavía tú tenías tu acta transcrita a un libro de extranjería. Cuando ibas a... Aunque te entregaran el acta de nacimiento, cuando ibas a buscar la cédula, no te la podían dar. No te podían entregar la cédula porque tenías el problema de la duplicidad de registro. Y para transcribirte también, se generaban una serie de trámites y de burocracia administrativa al interior. Bueno, yo sé que no es mí, porque hay que decir una cosa. Roberto Rosario, nosotros teníamos la información, no podíamos mostrar la prueba, porque Roberto Rosario hizo una reunión con todos los oficiales civiles del país y le dio las instrucciones verbales para que no quedara registro. Uno lo sabe, pero no hay manera, porque no hay un registro de eso, de demostrarlo, para darle unos registros, que eran las órdenes de él, por encima de la ley. Ya. Entonces, para seguirte el relato, ¿qué pasaba después? Bueno, que la misma Junta tenía que hacer una demanda en nulidad para eliminar una de las actas de nacimiento. Una no, para eliminar el acta original y que se mantuviera el acta, un acta generado a partir de una ley, un documento totalmente frágil, vulnerable, que si la ley se cambia dentro de dos o tres años, esas personas se van a quedar en el aire. De hecho, en el Tribunal Constitucional hay un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley 169.14, que el Tribunal Constitucional lo tiene guardado, yo me imagino, para oportunamente decidir sobre él. Bueno, siendo el Tribunal Constitucional, el de la, emitió la ley, la sentencia 168, eso va coherente. La coherencia implica anular la 169. Claro, y los precedentes constitucionales, como es, que es uno de los temas del seminario, que precisamente en este momento, los precedentes del Tribunal Constitucional, porque los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión, esos no son precedentes vinculantes para el Tribunal Constitucional. Entonces, todas estas demandas, había que esperar ser demandada en nulidad. Ahora, mientras dura todo este proceso, la persona afectada tiene sus documentos inhabilitados. Hay un detalle que a mí me llamó la atención de la lista de los 55.000. Yo, por ejemplo, me entré a leer, buscando con el número de serie, la provincia de La Romana. Y me dio por entrar a La Romana. Habían 25 Marías sin apellido. Yo digo, eso es un bulto. Porque, ¿quién es María? O sea, María, cédula tal, 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 que pasa a recorrer sus documentos. ¿Quién es María? O sea, María, sin apellido. Sí. Había mucha gente que no tenía, había gente que no tenía cédula, que no tenía identidad, no tenía una acreditación diferente, un documento. Entonces, María, de La Romana. ¿Quién es María? Entonces, eso hizo, yo vi eso, yo no sé si ustedes lo vieron en varios casos del país. Déjeme darle esta noticia, Pedro Cano, que está aquí. La compañía de Jesús acaba de elegir un nuevo superior general. Sí, de Venezuela. De un venezolano. Sí. Yo le conocí en un encuentro de fronteras que se realizó en Cúcuta, en Colombia. Y realmente, bueno, pues... Hay nuevo superior. Un latinoamericano. Sí, nuevo superior de... Y hay un nuevo secretario general. América Latina la está yendo bien. Sí. Sí, tiene papa, papa y papa negro. Y tiene aquí en Santo Domingo un obispo negro en la arquidiocesa. Sí, América Latina tiene papa, papa negro y aquí tenemos un obispo negro. Vamos progresando, lo prieto. Sí, lo prieto. Pues entonces, quiero saber qué tan frecuente fue el hallazgo de gente así que parece que era un bulto. Porque no tenía apellido ni nada. Sí, hay más de ciento y pico de personas que aparecen así sin apellido en la lista, en la famosa lista de... De los 55 mil. De los 55 mil. Y me gustaría detenerme un momentito en el tema de las demandas en nulidad. Porque la Junta Central Electoral tiene una unidad de litigación, como ellos le dicen. En algún momento me dijeron que habían treinta y pico de abogados. En otro momento me dijeron que habían casi cincuenta abogados que se dedican exclusivamente a demandar en nulidad a todos estos muchachos que están... O sea, que después de la ley 169, los que ya recibieron los documentos, ¿están siendo demandados? Están siendo demandados. Oye, eso. Y tiene la Junta que demandarlo para eliminar la duplicidad que la misma Junta creó. Es decir, el problema que se creó con la transcripción, que es un invento de Roberto Rosario, una interpretación de él, no de un tribunal, de él, de la ley 169. Entonces tiene que demandar en nulidad para poder limpiar jurídicamente el expediente. Entonces, ¿qué pasa con esas demandas en nulidad? Muchas de las personas que están demandadas, la demandan en el lugar donde ellos nacieron. Yo tengo por lo menos tres casos, por lo menos tres casos, de jóvenes del Seibo, del Prado y de esos lugares de por ahí, que fueron allá al Prado y soltaron una demanda en nulidad de uno que dijo que lo conocía. Las demandas se notifican a personas o en su domicilio. Pero imagínate, en un bate y llega, ¿ustedes conocen a fulano? Sí, alguien los recibió, dice el alguacil que los recibió. Y esa persona se enteró siete meses después, un año después, cuando la ley te otorga un plazo de diez días para tú constituir un abogado. Hay algún precedente, porque a mí me choca tanto que la Junta Central Electoral, que tiene tantas cosas de que ocuparse, haya creado una unidad de abogados litigantes nada más para eso. Porque además eso tiene un costo. Bueno, yo no sé si se dedicarán a otra cosa, pero... Le invierten mucho tiempo. Ahí, yo me he encontrado con... están en el país entero, sobre todo en la zona de San Pedro, de La Romana, del Seibo, de Barahona, de Esperanza... Eso no lo preveía la ley. La ley nunca pensó ni lo que se ha dicho públicamente. Lo que pasa es que son trabas sobre trabas. Es decir, la ley 169 realmente no vino a solucionar la problemática existente. Pero cuando uno vio la ley, Pedro creía que eso era... Claro, sí, pero fue la creencia de la mayoría de las personas de que se pensaba en un momento dado que venía a resolver el entuerto que había creado la sentencia del Tribunal Constitucional, la 168-13, que fue cuestionada jurídicamente a nivel internacional y a nivel nacional, porque no tenía casi ni pie ni cabeza. Realmente estaba dejando en situación de apatridia a, en este caso, los 55.000 de la auditoría, más otro número que llegaba casi a 130.000 entre los del Grupo A y los del Grupo B, que se quedaban sin ningún tipo de nacionalidad reconocida y que la tenía en su momento. Estos 55.000 tenían su documento, su acta de nacimiento, que les decía que eran dominicanos y que son dominicanos y se criaron como dominicanos. Pero las trabas fueron unas detrás de otras. Por ejemplo, de esos 55.000, con todo lo que está diciendo Noemí, no hay más de 12, entre 12 y 14.000 de los muchachos que han recuperado su acta de nacimiento, que tienen su documento. El resto, dos años después de la ley 169, siguen aún en un tema de apatridia y con sus vidas suspendidas. Muchachos que llevan desde el año 2002, 2005, con sus vidas temporalmente suspendidas y que el Estado del que se sienten parte, el Estado del que son nacionales, les tiene privado su derecho a la identidad personal, derecho a un nombre, a una nacionalidad y a ser sujetos de derechos y obligaciones para el Estado que te ha visto nacer y el Estado del que tú eres nacional. Y eso es grave. Pero no solamente esas trabas administrativas están ahí, en ese libro de transcripción, que tampoco tiene ni pie ni sentido, porque la ley marcaba claramente que tenían que restituirse los derechos originarios de esas actas de nacimiento. Es decir, desde el momento en el que fueron inscritos por primera vez. Más sin embargo, eso no es. ¿Por qué? Porque se están anulando las actas originales y se está creando un nuevo libro de transcripciones donde están únicamente los dominicanos de ascendencia y tianos. Eso es un gueto. Claro. Pero le digo más. Miren, yo fui a acompañar a muchachos a Llamasá. Y cuando iba a Llamasá, te encontraba en la lista de la Junta Central Electoral y ponía extranjeros que han sido beneficiados con la ley 169. ¿Así es que dice la lista? Yo tengo la fotografía donde aparece el listado de la Junta Central Electoral con el logotipo de la Junta Central, y le ponen extranjeros. Y pone un folio escrito en ordenador y ponía extranjeros que fueron beneficiados con la ley 169. Y aparecía ahí el listado. Y cuando tú ibas, te encontraba a los dominicanos de ascendencia y tianos que tenían que sufrir la vejación de verse que lo estaban diciendo como extranjeros cuando iban a recoger su documento. Documento que les había sido suspendido. Eso todavía, yo creo que si van a... Porque estamos hablando de que fue en noviembre del año pasado cuando fuimos a recoger los últimos casos en Llamasá. Y te encontraba ahí esos letreros gigantes que los titulaban de extranjeros. Extranjeros. A esos muchachos dominicanos y dominicanas que estaban... Se supone que la clase política uno recordará todo el esfuerzo que hizo el presidente de la República, Danilo Medina, porque él se esforzó por solucionar un problema que eventualmente no lo originó él, porque creo, según lo que tengo entendido, que cuando la Junta Central Electoral logra que el Tribunal Constitucional, juntos los dos, dictan la sentencia 168, porque eso fue una hechura, se hizo ahí juntos, le toma por sorpresa a la presidencia de la República. Entonces el presidente se dedica con la crisis ya desatada a ir donde los empresarios, ustedes recordarán, cuando el presidente visita al cardenal López Rodríguez, cuando visita a no sé quién, va visitando gente por gente todos los días. Una romería. Una romería. Y los medios de comunicación atrás para el presidente decir, he logrado un consenso, esta sociedad no van a tener más problemas, tenemos esta propuesta de ley y manda la ley 169, la manda el Congreso y los diputados, los mismos que estaban contra esa gente, que esa gente eran unos no sé cuántos, se paran y dicen, ahora ya está solucionado, somos un país justo, nada más, todos, unánimemente aprueban la ley, la llevan y el presidente a los dos días la promulga. Entonces todo eso fue una cháchara. O sea, en definitiva, Roberto Rosario, como presidente de la Junta, tiene la capacidad, y le pregunto a ustedes, de obstaculizar todo lo que el mismo... Y de estar por encima de la ley. De la ley y de lo que ha propiciado el Congreso y de lo que el mismo presidente de la República Dominicana ha gestionado para solucionar un problema que era ya un problema nacional. Claro, es que mira, la buena fe se presume, la mala fe hay que probarla. Yo creo que la mala fe está más que probada de lo que pasó con la ley 169 y de cómo se manipuló. Uno de los principios y de los fundamentos del respeto a los derechos humanos y del acceso a la justicia es que la gente tenga una respuesta en un plazo razonable. Yo te voy a presentar el caso de Yuli. Yuli es una chica de Canutillo. A Yuli yo le hice un recurso de amparo en el año 2010, junto con el de Ana María Belique, el de Isidro y un grupo de chicos de la zona de San Pedro de Macorís. En el año 2010, Yuli, el tribunal de San Pedro le dio una sentencia de amparo diciéndole a Roberto Rosario que le entregara su acta de nacimiento, que no podía retenerle el acta de nacimiento. El acta de nacimiento para fines de cédula es la decisión de ese tribunal. Roberto Rosario y la Junta Central Electoral decidieron ejecutarla un año después. Le dieron un acta de nacimiento para fines de cédula. Eso fue en el 2011. Y la demandaron en nulidad. Demandaron la nulidad del acta de nacimiento de Yuli porque sus papás eran haitianos, porque tenían una situación migratoria irregular. Y la simple demanda suspendió que le entregaran la cédula. Una demanda no es una decisión. Todavía una sentencia, si es recurrida, no es ejecutoria hasta que el tribunal, una alta corte, decida sobre esa situación. Pues desde el 2011, Yuli tiene, le hicieron la captura biométrica, llegaron a hacerle la captura biométrica. Desde el 2011, ella tiene esa captura biométrica y no le han entregado la cédula. Y salió en la lista los 55 minutos. Y ella no está en la lista de los 55 mil. Ese es un caso de la que no está. Pero Yuli ha tenido tres muchachos desde el 2010 hasta acá. Que tampoco tienen documentos. Pero por supuesto que no. Entonces, tú decías el otro día, creo, Alta Gracia, que aquí había gente que no sabía dónde estaban los apátridas. Además del riesgo que tiene Yuli, porque ella todavía está en un proceso. Sus hijos, si son apátridas, y el marido de Yuli es dominicano. Y el marido de Yuli trabaja en una empresa. Y esos niños no tienen seguro médico, porque no tienen... Y ellos son casados. ...hastas de nacimiento. No son casados. Ella no se puede casar porque ella no tiene cédula. Ella no se puede casar porque ella no tiene documentos. Porque encontré el caso de un... Se le pregunto, encontré el caso de un... De un dominicano que fue a vernos un día. Él estaba casado con una estudiante haitiana que había residido en República Dominicana. Según la Constitución Dominicana, la mujer extranjera que se casa con un ciudadano dominicano adquiere la nacionalidad. De hecho, es discriminatoria en perjuicio de las mujeres. No sé si la cambiaron. Que el esposo de una dominicana no es automático. Tiene que hacer un proceso. Tiene que hacer un proceso. Pero el caso es que con él se suponía que era un proceso automático. Está casado con esa señora. Ella era estudiante universitaria. Le toca la nacionalidad. Ah, pues ella comenzó... Él comenzó el proceso y no hubo forma. Le dijeron que no, que era haitiana. Incluso llegó a tener una orden de repatriación. Y él fue y él dijo, pasen por encima de mi cadáver. Frente a los micrófonos. A mí hay que matarme. Esa es mi mujer y mi esposo. Yo voy a hacer que valga. Bueno, eso... Yo recuerdo que llamó la defensora del pueblo ese día para hablar con él. No sé en qué paró. Y por eso le preguntaba a lo de Yuli. Para que vean que también está... Incluso en esos escenarios... Claro. ...en donde se supone que es de derecho ya, que no hay ninguna duda. Sí. Puede haber cierto prejuicio. Es una cosa. Roberto Rosario va a hacer historia dentro de dos años y nadie se va a acordar de una persona que se llama Roberto Rosario. Porque él no tiene un apellido en inglés, ni es de ascendencia oligarca. De él nadie se va a acordar. Bueno, la gente que sufrió sus cosas... Sí, lo que sufrieron nadie le va a quitar el dolor. Pero la pregunta a la abogada es por el término de los plazos. Roberto se va de la Junta. Él no lo salva ni chechere. Ya la foto que salieron hoy no tiene esa sonrisa que él tenía. No, ya hoy sale apagado. No, búquenlo. Lo voy a buscar. Él se va a ir de la Junta. Le llegó. Y cuando él se vaya, se va a desmantelar de alguna manera la estructura que él creó. Pero, ¿qué ha pasado con los plazos establecidos en la ley y que él detuvo? Porque yo no sé de derecho, pero yo sé que hay plazos. Y que la ley 169 establecía plazos. ¿Qué se puede hacer con toda esa gente que el poder que se le dejó a este hombre suelto en la sabana lo afectó y afectó la ley? ¿Cuáles son las instancias que se pueden manejar? Mira, yo creo que habrá que reinventarse varias fórmulas legales. porque es tan colorido, las violaciones no están estandarizadas. No, no están estandarizadas y se actúa mucho a veces hasta por capricho. Sí, por favor. Lo que a algunos le funciona, a otros no le ha funcionado. Entonces es difícil dar una respuesta con lo que quede ahí. Sin embargo, fíjate, me gustaría presentarles también el caso de Ana María y sus hermanos. Ana María Belique. Ana María, Gloria e Isidro son hermanos, hermanos parejos, como decimos nosotros, de padre y madre. Están demandados los tres en nulidad. Un tribunal aquí en Santo Domingo, Ana María la demandaron aquí en Santo Domingo, decidió la nulidad del acta de nacimiento de Ana María. Pero Ana María la demandaron en el 2011. Y el motivo de la demanda de Ana María en el 2011 era que sus papás eran haitianos, eran ilegales y tal, y que hicieron un registro indebido. La sentencia que da ese tribunal dice que va a anular el acta de Ana María porque hay una duplicidad. Pero ese no es el objeto de la demanda. Cuando a ella la demandaron en el 2011, la ley 169 no existía, ella no estaba transcrita. Exacto. Ese problema lo generó la Junta posteriormente. No, y fue posterior. Entonces, el tribunal decidió por algo de lo cual no estaba apoderado. Pero lo que es peor, en el caso de Gloria y de Isidro, que fueron demandados en el mismo tribunal, hay dos sentencias distintas. ¿Una duplicidad de sentencia? ¿Para criterio? De criterio del tribunal. En el caso de Gloria, le anulan el acta de nacimiento. ¿Por qué? Porque sus papás son cristianos y tal. En el caso de Isidro, sin embargo, rechazan la demanda de la Junta Central Electoral. Pero eso a Isidro le genera un problema. Porque Isidro está transcrito. Y Isidro tiene una cédula que la obtuvo con su acta de nacimiento transcrita, donde el folio, el libro y el número de esa acta de nacimiento cambió. Cambió. Y sin embargo, ahora hay un tribunal diciéndole que no, que esa segunda no sirve, que la que sirve es la primera. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, Altagracia? Que hay una infinidad de situaciones de tipo legal que se pueden presentar. No, que se están presentando porque... Y que en la posterioridad se pueden presentar también. Y que no son... Por la misma pregunta que tú me hacías. Y no son fruto de la casualidad. Es decir, yo creo que se está creando esa confusión. Y se está creando esa confusión porque la misma ley 169 preveía dos años para que todos los muchachos... Por eso pregunté por los plazos. Dos años para que todos los muchachos ya tuvieran su vida totalmente devuelta. Arreglada. Es decir, que en el caso de Yuli pudiera tener ya sus hijos declarados, pudiera casarse, pudiera coger y seguir con su estudio, devolvérsele sus documentos. Más sin embargo, los dos años ya han pasado. Y seguimos que de los 55.000 de la auditoría de la Junta Central Electoral, solamente entre 12.000 y 14.000 personas han recuperado su acta de nacimiento, pero tal y como está diciendo Noemí, en una transcripción, y muchas de esas transcripciones están demandadas. Con lo cual lo que se crea es una situación de indemnización jurídica para todos estos muchachos que realmente decir no sabemos cómo va a terminar. Porque la ley 169 que venía a resolver un problema, un tollo legal que había creado la sentencia 168, automáticamente lo que ha hecho es no hay una voluntad de resolver el problema. Y lo que se está creando es mayor confusión. Y eso con los del grupo A. Si nos vamos a los del grupo B, en los cuales tenemos... Eso está en el limbo. Ahí tenemos que solamente datos, numéricamente, de unas 70.000 personas aproximadamente que podrían estar en las circunstancias del grupo B, solamente 8.755 hicieron la inscripción. Fundamentalmente, 8.755 por las trabas administrativas que se crearon. Y de eso, a día de hoy, solamente 2.636 han recibido el acta que los califica como extranjeros. Sí, como extranjeros. Y ojo, y que a los dos años les preveía un proceso especial de naturalización. Los dos años ya han pasado, porque esa ley entra en septiembre, estamos en octubre, y todavía nadie sabe cómo va a ser ese proceso especial de naturalización, con lo cual lo que se ve, y está claro y es manifiesto, no hay una voluntad de solucionar el problema, sino lo que había era una huida hacia adelante para un poco quitarse la presión internacional y la presión nacional de la mayoría de los juristas, que tenían claro que esa sentencia de 168 no era una sentencia que realmente estuviera dando derecho, sino que lo estaba vulnerando a dominicanos de ascendencia y tierras. Una última pregunta, porque ya aquí están haciéndole señas. ¿Vamos a salir de Roberto Rosario dentro de poco tiempo? ¿Tú lo vas por seguro? Sí, Dios quiere. Es que a él no le conviene a nadie, mija, y después ya él hizo lo que iba a hacer. Él y Ede, esa es la palabra en política. Ya vamos a salir de él, pero no sabemos qué puede pasar con las llamadas altas cortes. En términos administrativos, una nueva Junta Central Electoral puede de alguna manera enderezar el entuerto. Si tiene voluntad política, lo podría hacer. El entuerto no hay forma de resolverlo. Lo podría alivianar. Porque es que hay, el tollo es tan grande que hay cosas que son insalvables jurídicamente. Cuando Pedro hablaba de lo de la naturalización, existe una ley de naturalización. Está vigente. Por eso es que están hablando de una ley especial. Porque en todo este proceso, todo tiene que ser especial. Porque es que todo está fuera del marco jurídico constitucional. Entonces hay que hacer leyes, resoluciones, decretos y cosas especiales para poder aplicarlo. Porque con la ley de naturalización que existe, la condición para naturalizar a una persona es que sea extranjera. Y la condición para registrarse aquí en extranjería es tener un certificado de nacido vivo de un hospital de que nació aquí en este país. Entonces estamos considerando como extranjero a una persona que nació en este país. Que no califica para naturalizar. Que no califica. Inclusive, en términos de las mismas demandas en nulidad de la ley 169.14, en el artículo 3, la ley dice al final que en el caso de que la persona que esté afectada no haya sido él mismo el responsable. Es decir, que te demandan en nulidad porque tú, Edith Febles, cometiste un hecho ilícito. Pero si fue tu papá el que buscó unos documentos falsos. Que la ley 169 es clara en eso. Y te declaró. Entonces no es a ti que hay que demandarte, hay que demandar a tus padres. Pero que la 169 se supone que resolvía porque decía eso. Claro, sin embargo, están demandando a los muchachos. Hay un caso que a mí me llamó mucho la atención. Debe conocerlo. Ahora se me ve el nombre de un abogado que está afectado por la sentencia. A él le anularon sus documentos. A él y él tiene un hermano mellizo. O sea, son mellizos los dos. El hermano tiene los documentos y él no lo tiene. Y el otro no. Y en las familias hay así. Sí, hay varios casos. Fíjate el caso de los Beliques que te estoy explicando. Y en una misma familia, dependiendo de la edad que tengan, porque esto ni se generó con la 168, ni se resolvió con la 169. ¿Qué cabe esperar, Pedro? Ya estamos terminando. Bueno, la situación es compleja. Es muy complicada y yo creo que Noemí daba en el clavo. Lo que se necesita es una junta central electoral y voluntad política para resolver el entuerto que se creó. Y un entuerto que se creó fundamentalmente por un tema de discriminación. Porque en esa lista lo que había eran dominicanos de ascendencia haitiana. No había de otra ascendencia. Entonces, realmente lo que se pretende o se quiere es que se creen las condiciones que puedan resolver la situación creada. Y sobre todo, estamos hablando de personas. Y esas personas tienen vida. Y esas personas, a día de hoy, llevan más de 8 años con sus vidas temporalmente suspendidas. Y ya está bien de que la nueva junta central electoral o las personas que entren tengan la voluntad de devolver la dignidad y sus vidas a todas esas personas que estamos hablando de 55.000 personas que están afectadas. Ellas y sus descendientes también. Porque sus hijos, en el caso de Yoli, por ejemplo, no han podido ni declararlo. No pueden ni casarse. No pueden coger en un momento de si han estudiado ni obtener su título universitario. Ni ejercer como profesionales. Realmente, es decir, le están privando de su derecho a tener una vida digna. Y ya no solo digna, sino tener una vida. Es bueno decir, cuando la Junta Central Electoral publica que, según tengo entendido, fue apresurado. Publica la lista de 55.000. Eso es para consumo de la comunidad internacional. Le dice, aquí están estos 55.000. Pasen a recogerlo. Como si fuera tan sencillo. Pues, para que la gente sepa, esa lista de 55.000, eso no significaba nada. El anuncio era falso. Por lo menos es publicidad engañosa. Por lo menos que tiene publicidad engañosa. Las clases persistieron. Cuando tú te ves en una oficialía como la de Yamasa, que le están poniendo extranjeros beneficiados por la ley 169, ya tú puedes ver la voluntad que hay de resolver el problema. Y cuando de 55.000, entre 12 y 14.000, es decir, les liberaron el acta, pero están ahora en sentencias de nulidad, automáticamente lo que estamos viendo es que no hay voluntad. A toda plaga le llega su maloré, dicen en mi campo. Así que le llega a todo el mundo. Gracias. Gracias a Noemí y a Pedro Cácero. Los imperios más grandes del mundo. Han caído. Así que gracias.